Sí, mire, vecinos del fraccionamiento Villas del Guadiana 2 solicitaron la presencia policíaca ya que manifestaron que en el interior de un domicilio deshabitado en esos momentos por los propietarios se escuchaban ruidos. Los oficiales se introducen a la casa en mención y en el interior sorprenden a dos personas, una de ellas una menor de nombre Natalia, de tan solo 17 años de edad, y un joven de nombre Luis David Gardea Rodríguez, de 19 años de edad, ambos domiciliados en este mismo asentamiento. Estos no manifestaron los motivos del allanamiento, ya que en el momento de ser sorprendidos no se les asegura nada y todos los objetos del lugar se encontraban intactos. Posteriormente, de localizar a la parte afectada, este pidió que los detenidos fueran puestos a disposición de la autoridad correspondiente, en su caso fue el agente del Ministerio Público en turno, esto para que respondan por sus actos.